Hola, mi nombre es Natalia Granados, yo soy la directora del Bachillerato Popular Violeta Parra, es JAO EGS 503. El conflicto que estamos teniendo ahora es que nos han suspendido el subsidio del cargo directivo, que es el que ocupo yo ahora. El motivo es el siguiente, en mayo recibimos una auditoría por parte de la DGE donde nos solicitan información como una auditoría de rutina, podríamos decirlo así. Ahí se enteran de que yo había asumido al cargo en marzo y me dicen que era necesario presentar toda la documentación en dirección de gestión social y que ellos tenían que aprobar la postulación, digamos, del cargo directivo. Cosa que anteriormente no nos hemos manejado de esa manera, en ningún SENSE o SEO se maneja así porque tenemos esa autonomía, por decirlo de una manera, de que elegimos al personal docente para ocupar los cargos disponibles. Entonces, bueno, hacen referencia a que esto empieza a surgir a partir de una resolución que emiten en junio del 2021, o sea, en pandemia, la cual no estábamos notificadas, solicitamos que se nos notifique, nos llega la resolución y en ella aparece la normativa que dispone cómo debe ser el cargo directivo. En esa normativa no está incluido la modalidad de jóvenes y adultos, de SENSE. Solamente habla de jardines maternales, SEOS y centro de apoyo educativo, CAE. Lo que pedimos que se tenga en consideración es que, por ejemplo, en esta resolución que nos mencionan, se incluya la modalidad de jóvenes y adultos a SENSE. Somos tres experiencias de SENSE a través de gestión social que existimos, que sentimos que estamos excluidos, que nos están excluyendo de esa normativa y nos están exigiendo acomodarnos a ella y no al revés, como debería ser, que esa normativa se acomode a la modalidad de jóvenes y adultos. Eso por un lado. Y lo que pedimos es que se tome en cuenta toda la documentación que fue entregada, la cual nos solicitaron en 48 horas, que solicitamos una prórroga, ya que no cumplíamos en algunos papeles los plazos, o sea, se demoraban los trámites, pero a la fecha hemos cumplido y hemos entregado todo lo solicitado, lo referido a la personería jurídica, lo referido a la asociación, lo referido a la institución en general, los legajos de docentes, de estudiantes que nos han pedido, los hemos ido completando lo que nos faltaba. Lo que queremos es que la directora de gestión social nos atienda. Nosotros queremos seguir siendo de gestión social, aunque sentimos que se está borrando de Mendoza, ya que han cerrado muchos espacios educativos, CEOs y CAE. Sentimos también esto como una amenaza de cierre al espacio que venimos construyendo hace más de 10 años. Y lo que queremos es juntarnos con las tres patas de nuestro convenio, que sería la asociación civil, la dirección permanente de jóvenes de adultos y la dirección de gestión social, para que se pueda renovar nuestro convenio, que se pueda firmar. Lo venimos pidiendo desde el 2015, que no nos han renovado, no nos han firmado. Se entiende que el convenio se autorrenueva, por lo cual seguimos funcionando como espacio educativo, pero solicitamos una reunión entre las tres partes para resolver ciertas diferencias que estamos teniendo y que queden claras. Por ejemplo, esta parte del cargo directivo, que no somos un director maestro los que ocupamos este cargo, porque es una secundaria para jóvenes y adultos y adultas, y queremos rever esa parte del convenio. Y en cada solicitud que nos han pedido, digamos, de documentación, hemos aclarado de forma escrita, que queremos tener esta reunión. Aún no tenemos respuesta, por eso seguimos insistiendo, y queremos que conozcan nuestro espacio educativo, no solamente los papeles, sino la experiencia, y que sepan lo importante que es este espacio educativo para esta comunidad, sobre todo. Si bien hay CENs al radio, digamos, a la redonda, con los cuales articulamos también, el CEN Fontana Rosa, el CEN Leonardo Fabio, hay un CEPJA, somos el bachillerato popular, único acá en la zona. Hubo un intento a partir de otra organización, pero no sé si sigue funcionando y si se lo han podido reconocer a nivel educativo formal, ¿no es cierto? Que eso también es algo que en la normativa no está incluida la educación formal. Nosotros somos educación formal, habla de educación no formal, que son los EOS y los CAE. Entonces es muy importante este espacio porque lo hemos creado pensando las necesidades y las demandas que teníamos de la comunidad. No es casual que sean todas mujeres las estudiantes que tenemos en este momento, porque también tenemos perspectiva de género. Bueno, yo vengo porque, bueno, primero me cuida la niña y vengo más para terminar mi secundario, que yo no he podido terminarlo y el bache me da la posibilidad de terminarlo y con muchas ayudas atrás. Bueno, mi nombre es Gisela, la idea es de estar acá en el bache, poder terminar los estudios secundarios que no los he podido terminar y, bueno, está bueno el lugar porque te enseñan, te tienen paciencia, te ubican y me cuidan a mi hija, que es lo más importante, que no tengo dónde dejarla. Porque acá hay juguetes, puedes jugar y aparte porque mi mamá viene a estudiar y los días que no tengo muni vengo para acá al bache. Y somos una respuesta a eso, a eso inconcluso en sus vidas y somos un acompañamiento a nivel social, a nivel personal, a nivel, no sé, afectivo, a nivel educativo. Es como que estamos intentando, somos un espacio integral más que nada. Entonces, a esa integral me refiero al integral de la vida. Estamos ahí para lo que podamos estar.